Beneficios de la vainilla La vainilla colabora en desinflamar los intestinos, alivia los dolores estomacales y favorece la digestión. Puede ayudar a prevenir la ruptura de las células y tejidos de todo el cuerpo. Además, también colaboran en aumentar la regeneración natural. Tiene propiedades antisépticas y analgésicas que ayudan a aliviar los dolores y a prevenir infecciones. Contiene propiedades estimulantes que se han relacionado con la líbido y con mejorar el estado de ánimo. Tiene propiedades antioxidantes lo que ayuda a combatir los radicales libres. Tonifica el hígado después de intoxicaciones alimentarias. Fortalece las defensas del organismo y protege el sistema inmunológico. La vainilla no debe faltar en tu alacena para que disfrutes sus beneficios y su valor culinario. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!